Si ya ¿Por qué estás en Bernabéu? ¿Cómo está? ¿Cómo es Bernabéu? Si me haces el Bernabéu ¿Cómo que tengo el Bernabéu? Una mierda Eso me simula papi caballoja Pobre mía Me ha matado a Flores Me ha matado a Flores Se quedaron en la tía del pechito Me ha matado mucho No mijo, no mijo No me deja Papi 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 Me necesito esconderte Me necesito esconderte Maki No puedo Maki Me necesito ¡Oh! ¡Oh!